bienvenidos tenemos aquí un proyecto especial aquí está alex le vamos a mostrar aquí cómo reemplazar el puerto de carga de una ipad séptima generación tenemos problemas al cliente más bien tiene problemas en conectar su ipad vamos a acercarlo aquí a la cámara y vamos a enseñarles cómo está aquí que está dañado el puerto de carga entonces necesita uno nuevo verdad entonces vamos a empezar espero que me acompañen hasta el final del vídeo y aquí está alex acaba de poner esta pequeña ipad a la plancha de calor entonces mira esta parte de enfrente del cristal tiene que permanecer bueno siempre verdad no lo vamos a romper entonces vamos a usar técnicas pues para hacer ese procedimiento y no se rompa nuestro cristal introducemos aquí un pedazo de metal entre medio y le damos alrededor poco a poco con un poco de alcohol también le colocamos de vez en cuando y uñas de guitarra pueden mirar ahí cómo mojamos estas uñas de guitarra del alcohol y después después introducemos al ipad y le damos alrededor poco a poco verdad porque queremos re usar el cristal de la ipad para que tenga el vídeo original si lo quebramos nosotros tendremos que poner otro cristal verdad entonces no queremos hacer esto ponemos la ipad en la máquina de calor y la ponemos para atrás y seguimos el procedimiento verdad introduciendo estas uñas de guitarra y también poniéndole un poquito de alcohol ya saben si les gustan estos vídeos dele un dedito para arriba suscríbanse ahorita en nuestro canal para que sigamos subiendo buen contenido otra vez verdad ahí es seguimos seguimos le damos alrededor poco a poco recuerda que esta ipad también trae huellas digital el botón de casa entonces todo eso va a quedar intacto verdad nada más queremos pues reemplazar el botón de casa perdón el puerto de carga no el botón de casa ok ahí está vamos le damos con mucho cuidado y listo ahí la estamos ya abriendo verdad y ahí está nuestra ipad abierta ahora lo que tenemos que hacer es quitar cuatro pequeños tornillos que tiene esta ipad en el cristal líquido verdad entonces agarramos un desarmador de pues sería de cruz y listo ahí le agarramos cuatro pequeños tornillos los removemos y después quitamos nuestra pantalla nuestro cristal líquido ahí está poco a poco lo levantamos y aquí tenemos más conexiones o una placa que asegura nuestra conexión de la pantalla y nuestra conexión de el cristal ahí está extraemos desconectamos nuestro cristal y lo dejamos a esto y aquí tenemos también algunas conexiones que también vamos a extraer para quitar nuestro pues digital o tacto verdad está lo removemos aquí poco a poco le quitamos esos pegamentos y extraemos pues nuestra pantalla aquí con mucho cuidado porque recuerda que está la misma que vamos a usar junto con el botón de casa ahí está lo despegamos lo ponemos en un lugar donde no le vaya a caer polvo porque esto tiene que estar otra vez como nuevo verdad ok bien ahora tenemos que hacerlo más sencillo tenemos que quitar nuestra placa la tarjeta madre completa porque ahí viene el puerto de carga entonces tenemos que remover todos estos tornillos aquí pueden mirar la placa que pusimos aquí y pues además pueden observar ahí hay un tornillo acá y otro aquí que tenemos que quitar verdad entonces de esta forma lo vamos a quitar a extraer los ponen ahí para que cuando el cliente o el usuario se los conecte no se mueva el puerto de carga verdad entonces ahí los quitamos ahí tenemos entenas y tenemos pegamento también eso a que removerlo hay que quitarlo con mucho cuidado para no romper nada es parte de del puerto de carga verdad entonces y también acá de este lado esas pequeñas conexiones esas centenas las quitamos y las vamos quitando alrededor de la tarjeta madre de esta forma los vamos levantando y ahí tenemos ya ahí tenemos ya paso para la tarjeta madre completa verdad recuerda que todo ese procedimiento nada más va a ser para el puerto de carga nada más trae pues un pegamento muy fuerte acá tienes que ser muy delicado para removerlo aquí puedes mirar como quedó nuestra tarjeta madre un poquito un poquito chueca verdad pero no aprende va a aprender va a aprender tiene que encender este es nuestra board o tarjeta madre que tenemos que poner para atrás este es el puerto de carga miren es el él es alex y él va a soldar este puerto de carga es le va a poner uno nuevo este es el nuevo que vamos a colocar verdad entonces el procedimiento de pues soldadura y saber soldar saber ponérselo y pues alex se lo va a poner en otra estancia estación aquí y ya miren ya lo puso ya lo colocó entonces ahora tenemos que nada más ponerlo para atrás hacemos el procedimiento en reversa si quieres saber micro soldadura tenemos un curso de siete dólares puedes aprender en nuestro canal también de youtube es completamente gratis o suscribirte acá al curso de acá de acá abajo listo así como lo extraímos así que lo colocamos para atrás ya con un puerto de carga nuevo y pues la gran pregunta será es que este teléfono o este ipad y aprender pues más seguro que sí entonces ponemos todo para atrás colocamos paso por paso para que pues esto esté completamente entero verdad sin ningún tornillo que le haga falta ahí está alex fue a tomar un break y ahorita regreso ya listo siguemos 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 trabajando pues mirar este es un procedimiento que tendrás que tener un poco de paciencia para hacer esto ya que si no puedas destruir tu ipad nada más reemplazando el puerto de carga ya que puedes mirar son bastantes conexiones pero lo más cuidado es con el cristal líquido y el cristal de arriba verdad entonces todo esto como te digo va a estar intacto muy bonito otra vez para atrás y aquí le ponemos las la placa con los tornillos verdad antes que nada hay que observar que esto pues va a encender vamos a ver si enciende y una vez encendiendo pues ya le colocamos lo demás el resto verdad el pegamento y todo y ahí estamos viendo ya está agarrando carga está agarrando batería y este es el caso porque nuestra ipad vino a nuestras manos para arreglarla y después hacemos el procedimiento de ponerle el pegamento y es todo por hoy sería nada más queremos ver que nuestra ipad funciona prende y pues lo sellamos después bueno muchas gracias espero que se diviertan hagan divertido y nos miramos pues hasta la próxima